El que quiere puede, el que puede se le apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi danza, pa' detrás de esa montaña Siempre llevo en alto la raza, llueva lo que llueva a distancia Iré a trazar arañar mi destino, dibujar mi piel en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, el que puede se le apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Si tú te dices que no puedes, no vas a poder Échate cara, andalla, te pones el pie Contra la corriente, solo nada un pez Y las escamas no se te ven Vaya por el corazón, zum, zum Al vino quita el encapón Que nada fácil, limón, pum Si quieres limón, nada esprime ese limón Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen El que quiere puede, el que puede se le apuesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Que trae pa' ti, pa' ti, pa' ti, anda y báilate esta Y que siga y siga la fiesta La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra El que busca encuentra, el que busca encuentra La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Todo tiene su final, hoy es bien para tus problemas La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra Tú me ignorabas, ni siquiera saludabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Mira, mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Ya no puedes disimular Si te notas con solo hablar Si quieres algo conmigo Pero ya tiempo perdido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Un beso es bienvenido Pero solo como amigo Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Mira, mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y ahora los tiempos son buenos Ya tengo a alguien que quiero La vida es un pañuelo y que se abre lento Y ahora los tiempos son buenos Ya tengo a alguien que quiero La vida es un pañuelo y que se abre lento Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Mira, mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que piso Y yo sabía que iba a ser una locura Me preparaba para estar a la lectura Esa morena me mueve el piso Y con mi mente hizo lo que piso Y cada día se disfraza de señora Pero de noche ese cuerpito me devora ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Todas las veces que tú me mirabas Y tú me besabas quedan en la nada Y es que no quiero nada contigo Punto final y sigo Y hoy sin ti estoy mejor Ya no quiero tu calor Hay alguien más conmigo Que quiere ser mi abrigo Yo no sé qué pasó contigo Pero no le encuentro sentido Al cuerpo y el alma se agotan Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Supuestamente el destino los unió Pero al pasar el tiempo ese amor se destruyó Por causa de la angustia y el mal que le causó A pesar de eso él nunca se arrepintió En mi visión de esta situación Con la mala es un pendejo Con la buena es un botón Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Porque entre vos y yo Ya se acabó el calor Y hoy ando en otra Besando otra boca Sabor 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 Me cansé de tu maltrato Sabor Seguro Ya no te quiero Ya no te quiero de ninguna manera Esta noche encuentro a alguien que me quiera Bailando en plena de Montevideo Hasta bella unión Con el sabor del interior Pasito dos y uno al ritmo de esta canción Siempre dices que me amas Siempre dices que me amas Dices que me quieres Esa película la vimos el jueves Yo me divorciaré de ti Esta noche me desacato Me desacato Me voy para el baile Apago los datos Me desacato Me tomo un tequila Me tomo cuatro Me desacato No hacemos legal Traigo un abogado Me desacato Ay por favor piña Agarra a tu pareja mi negra Hey Hola co Prepárate 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 Se acabó ya Prepárate Que tú te vas Prepárate Se acabó ya Oye prepárate maldita Que tú te vas Que tú te vas Se acabó ya Esta noche busco a alguien que me quiera Se acabó ya Esta noche me desacato Me desacato Me desacato Me voy para el baile Apago los datos Me desacato Me tomo un tequila Me tomo cuatro Me desacato Me desacato Lo hacemos legal Traigo un abogado Me desacato Me desacato Que de nosotros Ja, 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 ja Esta noche me desacato Hasta abajo Y sin chistar Sabes los chiches Ja, 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 ja Te paso a buscar, dime que si no digas que no Sabes que todo tiene solución Porque esta noche no vamos a desagatar Dale, no lo pienses más, que la noche está por comenzar Porque esta noche no vamos a desagatar Dale, no lo pienses más, que la noche va a flotar No te vayas a demorar Que un rato te paso a buscar Que la noche soy Asegúramelo, apretá el botón, pásame la ubicación Que la noche soy Si me decís que sí, después no digas que no Que la noche soy Y yo te quiero probar esta noche Que la noche soy Abra tu pareja minera Te sigo esperando la noche entera Cubero mi fuego, yo tu cantera Vamos a gozando, no tenga duda, no se disimula la vida Porque esta noche no vamos a desagatar Dale, no lo pienses más, que la noche está por comenzar Porque esta noche no vamos a desagatar Dale, no lo pienses más, que la noche va a flotar No te vayas a demorar Que un rato te paso a buscar Que la noche soy Arregúramelo, apretá el botón, pásame la ubicación Que la noche soy Y me decís que sí Después no digas que no Que la noche soy Que yo te quiero probar esta noche Que la noche soy Al trote no, al galope nene Te veo llegando y ya siento tu calor No veo la hora de llevarte a un lugar mejor Te vengo deseando hace tiempo Solo espero el momento Déjame hacer el intento No quiero escuchar un reproche No vamos aquí en mi coche Disfrutaremos la noche Dale nena, te lo aseguro Que olvidarnos del mundo Estamos donde nadie ve Con tu muerte de un ay otra vez Baby, solo quédate un rato Haremos un pacto De amor y placer Dale nena, sin control Haremos el amor Hasta que salga el sol Baby Ay por favor, Fabio Dímelo mami Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo Hasta que se acabe el party Tú estás buena y lo sabes Así que vámonos antes que la noche acabe Quiero escuchar un reproche Quiero escuchar un reproche No vamos aquí en mi coche Para tu pareja Para tu pareja Mi niño Vamos a otra Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sabes las veces que me he muerto por ti Ay, sabes las veces que me he muerto por ti No sé qué está pasando Esta noche yo me desacanto, me cansé de tu maltrato Esta noche yo me desacanto, me cansé de tu maltrato Esta noche me desacanto, me voy para el baile a gozar un rato Aunque grites y patales, hoy sí, ya me cansé de tus arrebatos Me desacanto, me has usado, me has maltratado Me has engañado, no quiero estar a tu lado Yo me divorciaré de ti Dime de frente que ella no me quiere, ella no me duele En esta vida el que quiere puede Yo me divorciaré de ti Siempre dice que me ama, dice que me quieres Esa película la vimos en jueves Ay, yo me divorciaré de ti Esta noche me desacanto Me desacanto Me voy para el baile, apago los datos Me desacanto Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desacanto Lo hacemos legal, traigo uno a bobado Me desacanto Ahora tu pareja, mi ne Prepárate Que tú te vas, prepárate Se acabó ya Prepárate Que tú te vas, prepárate Se acabó ya Oye prepárate mamita Que tú te vas, que tú te vas Se acabó ya Recoge tu maleta Que tú te vas Que ya no aguanto más Se acabó ya Esta noche me desacanto Me desacanto Me voy para el baile, apago los datos Me desacanto Me tomo un tequila, me tomo cuatro Me desacanto Lo hacemos legal, traigo uno a bobado Me desacanto Me desacanto Que de nosotros Que de nosotros Ja, 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 ja Esta noche me desacanto Esta noche me desacanto Hasta abajo y sin chitar Sabes los chiches Me desacanto Me desacanto